1, 2, 3 Y ya lo amiguito, y ya tú estás cansado Ya lo amiguito, tú todos los días me asustas Pero amiguito, yo no soy tan fea para asustar Me interrumpiste también así Pero amiguito, tú nada más hiciste ¿Sí? Me aquí lo fueron tres, hija porque me picaba un dedo ¿Tú sabes algo? Yo sé para ser más pechada que tú Ajá, pues muéstramelo entonces 1, 3, 4, 5, 6, 48, 90, 110, 80 25,450 Ay, Marquilio, me hiciste bien pero contaste más Pero yo soy el mejor y en todo lo que hago Eso ni tú, tú lo crees Pero amiguito, yo soy un buen constructor también Ay, Marquilio, pero tú eres mejor Claro, amiguito, yo hice una maestría en Nueva York de Jaiva Marquilio, ¿y cómo es que tú lo haces? Ah, amiguito, haciéndolo Si yo soy un buen constructor, yo no tengo que explicarte cómo yo lo hago Oh, Marquilio, yo estoy impresionado Mira, amiguito, yo soy un clave pero profesional Ay, y no me mueves tú Ay, Marquilio, pero cuídese la suerte que yo tengo miedo No te asustes, amiguito Que si yo estoy aquí y no te mueves Oye, que yo soy un entrenador Sí, mira, Marquilio, dile que juega contigo a ver ¿Qué por eso? Pero espérate, Marquilio Pero espérate, Marquilio No se maneja aviones, no se maneja aviones Se maneja el mundo entero Y lo mejor de esto es que yo sé hacer dinero Ay, Marquilio, ¿cómo es que te haces dinero? Ah, amiguito, trabajando Ajá, sí, camas, ya yo no te creo Amiguito, ¿era verdad que yo soy mejor? Ajá, sí Como si tú fueras un profesional en bicicleta montaña Amiguito, ¿qué fue lo que te obligaste? Marquilio, ¿qué tú sabes hacer de esa bicicleta? Pero, amiguito, yo soy un profesional en bicicleta ¿Tú no estás bien? Pero espérate, Marquilio, ¿cómo tú lograste hacer eso? Amiguito, se te admira que yo soy un profesional en todo lo que haces Marquilio, enseñame nada ¿Qué te enseña, Marquilio? Que también soy profesional en BMX Y, Marquilio, yo siempre he enseñado que tengo una BMX Bueno, amiguito, esa bicicleta naramada tiene lo profesional Y tú eres profesional, Marquilio, te muestro, amado ¿Qué me te enseña, amiguito? No, Marquilio, ya no te he asustado Y eso, amiguito, que no te enseñó mi cuatro novias Tú verás, la voy a buscar ¡Ya! ¡Atrámenle el alma! La acción toda es un profesional en el área